El mar de Vigo ¿Se vistes mi amigo? Oja o na, las deletoricualda Ondas do mar levado ¿Se vistes mi amado? Y ay, Dios, se verá cedo ¿Se vistes mi amigo? ¿O por qué eu suspiro? ¡Ay, Dios, se verá cedo! If only you've seen my lover ¿Por qué el gran cuidado? Oh, God, will he come soon? I have a message here That my darling is coming And I'll go, mother, to Vigo That my boyfriend is coming He's safe and sound And I'll go, mother, to Vigo Que ven, meu amado E ven sano y vivo E iré madre a Vigo Because he's safe and sound And a friend of the king And I'll go, mother, to Vigo Que ven vivo y sano E del rey privado E iré madre a Vigo Mi hermana frimosa Predes conmigo A la igreja de Vigo Llego más salido E miraremos las ondas My beautiful sister Come with me To Vigo Church In the raging sea And we shall look On the waves A la igreja de Vigo E un mar levado E verrá mi amadre E o me o amado E miraremos las ondas To the church in Vigo Where the sea is up And my mother and my boyfriend Will come And we will gaze at the waves Ay, Dios, es sabera, meu amigo Como eu, señora, estou en Vigo E vou namorada Oh, God Would that, my darling, you I'm left alone in Vigo town And I'm in love Como eu, señora, estou en Vigo En ullas gardas non hay conmigo E vou namorada I'm left alone in Vigo town And I have no gods with me And I'm in love En ullas gardas non hay conmigo Except my eyes, which weep with me E vou namorada Have brought no gods with me Hagas meus sueños que choran ambos And I'm in love And I'm in love Cantas avedes a mar, amigo Traides conmigo a lo mar de Vigo E bañarnos hemos las ondas Cantas avedes a mar, amado Traides conmigo a lo mar elevado A bañarnos hemos las ondas Traides conmigo a lo mar de Vigo And we'll bathe in the waves And we'll see my boy And we'll bathe in the waves En un sagrado en Vigo Bailaba a corpo belido Amor ey En un sagrado bailaba a corpo delgado Amor ey Bailaba a corpo belido Que nunca hubiera amigo Amor ey A slender body was dancing That never had a sweetheart But I'm in love Que nunca hubiera amigo Hagarnos sagrado en Vigo Amor ey Que nunca hubiera amado Except in Vigo I'm the char char Amor ey Hay ondas que humilde De mis sabederes dice ¿Por qué tardan mis amigos sin mí? O tardarme y acuillalame Can you possibly explain Why my boyfriend tarries without me? Amor ey My boyfriend tarries without me The seu foe Sammar I'm noto In the air Y I'm noto I I'm noto De laANO No, no, no. No, no, no.